hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la pequeña familia xsr de yamaha xsr 125 y aunque la pequeña la familia no por ello están perdotada de hecho dispone de horquilla invertida y de faro led que no dispone su hermana mayor estéticamente la versión de reto de yamaha hace una la familia xsr una decoración muy llamativa en estos colores negro y amarillo de frenos también más sobrada y la horquilla invertida de 37 milímetros hace que por mucho que apure la frenada no flexe ni un milímetro su carnaval o tipo bala le da mucha personalidad su cuadro de mandos es minimalista pero completo aunque le falta un poquito de contraste para verlo bien con el luz del día y i 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 Faro delantero y pilotos rasero son full LED, no así los intermitentes. Económicamente, la sensación es de motón, tiene muy buen tamaño, su asiento está a 815mm desde el suelo y nos permitirá llegar a partir de unos 70mm con las puntas de los pies y con unos 75mm en adelante podremos plantar ambas plantas enteras. Para nada parece un asiento 25mm, su ancho manillar y la altura mencionada del asiento contribuyen a ello. Una vez en marcha adoptas una postura amplia y cómoda, con los brazos extendidos y la espalda erguida. Dinámicamente, su posición de conducción con su ancho manillar te proporciona una gran manejabilidad a pesar del tamaño de la moto. La estabilidad está más que garantizada con sus chasis Delta Box y sus firmes horquilla delantera y suspensión trasera. Esta última peca de ser un poco seca. Respecto al motor y prestaciones, a pesar de los 5 Yamaha se las ha ingeniado para mantenerse en el límite de los 15 CV. Sin su motor compartido, con la meta de 125 entre otras, lo último que le ha añadido ha sido el sistema de distribución variable VVA, que combina un motor tranquilo hasta las 7.000% de revoluciones por minuto, sacando a partir de ahí su genio hasta el corte. Su noticia máxima es de 116,4 km reales, que se corresponden con 125 de marcador, y en condiciones favorables llegamos a ver 129 sin llegada al corte. Ya sabes, si te gusta nuestra Yamaha XSR 125, 4.399 euros tienen la culpa, con el añadido de los 429 en masiva de su canado tipo bala, las tapas laterales de aluminio pulido, el soporte racion de matícula y las almohadillas de goma de los laterales del depósito que generan mucha personalidad. Muchas gracias por seguirnos.